al parecer vanessa claudio le dice adiós al programa de telemundo suelta la sopa bienvenidos a un nuevo vídeo en famous claus up vanessa es conocida por ser una de las presentadoras en suelta la sopa pero al parecer ya no quiere continuar allí esta información fue conocida ya que la compartieron en chisme no like y según ellos afirman que contará desde ya con una oferta de trabajo pero porque ella tomó esta decisión y para dónde se irá según en chisme no like comentan que ella dejará el programa por irse a turquía que vanessa claudio renunciaría en los próximos minutos de suelta la sopa para irse a turquía javier comentó que si ella tomó esa decisión es porque lo más probable esté cansada de seguir en suelta la sopa para irte a turquía es porque está realmente muy cansado de suelta la sopa y tal parece que esta chica se irá a turquía para trabajar en una telenovela parece que conoce unos turcos y se la llevan a turquía para una telenovela y lo que ellos dicen es que vanessa ya estaba súper cansada ya que toda la atención se la daban o se la dan es a una de sus compañeras de trabajo que en este caso sería ailín mujica claudia está harta que toda la atención la tiene ailín mujica y que siempre le dan la razón de todo es a esta chica antes mencionada y esto como que no le gusta a vanessa que todas las cosas siempre que suceden le dan la razón a esta ailín javier en una parte de su programa aseguró que vanessa habría hablado con telemundo para ver si no tenían algo mejor que ofrecerle pero según le decían que no que sólo le podían ofrecer el puesto donde ella estaba elisa si mencionó en varias ocasiones que ailín mujica era como que la que tenía el control del programa además de convertirse en una de las favoritas de los productores y eso era lo que incomodaba un poco a vanessa y hasta los otros compañeros de trabajo están como que de parte de ailín ya que ven que ella tiene de su parte y también el apoyo de los productores lo que sí dijeron es que no saben qué día vanessa renunciará por completo del programa pero que pudo haber sido este viernes 16 de julio o el lunes 19 veamos qué pasa entre esos días y si sale alguna otra información de este caso luego de que se supiera este notición los seguidores de vanessa comenzaron a hacerse notar y escribir pues ellos demostraron estar de parte de la decisión que ella tomó que bueno ella es muy inteligente merece mejores oportunidades eso le sirvió de experiencia otro escribió no me gustaría que se fuera hace su trabajo muy bien además de traer el glamour estos comentarios fueron algunos de los muchos que existen a favor de vanessa como siempre digo hay que esperar para ver si esta noticia se confirma si ella hace algún comentario en sus redes o a los medios y si de verdad se va veamos qué dice del por qué tomó esa decisión si aún no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas pues subimos contenido de tus famosos favoritos también estamos por facebook nos puedes buscar y comenzar a seguir si te gustó el vídeo dale like esto fue famous close up gracias por acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo